...de la pobre de Amazumet, que si no recuerdo mal se fue al Badalona y del Badalona fichó por el Dinamo de Trivisi. ¡Ojo! ¡El pase! ¡Segunda pala! ¡Gol! 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 ¡El pase de Rugespi va hacia la internada! Diría que ha sido del Paul Pratt, podría ser, de Joel. Pues Joel el 9 del conjunto de la Paul Amazumet enviando... Como tiene delante Andrade, saca el centro, golpea en el trasero de Andrade. Se da la vuelta Herrero. Se va a dar a Pau Franch, es fuera de juego. No, ha dado el gol. Pues ha dado el gol del San Fernando en el 92. Marca ese hombre que tienen en pantallas. Pau Franch pone el empate en el peor momento posible. Pero también muy merecido... La rea, la corta, pierna azul de arriba, Kase, mira a los lados, la controla y la toca para Juri. Intenta de hacerse hueco, busca disparo, Juri, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Juri! el otro antes y que pasar por aquí por el palmar viene toro a la escuadra antes hay que pasar por aquí por estas situaciones por estos partidos raros 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 requejo para sabi sabi la devuelve para requejo requejo que la mete para varela varela en el control varela entre el área varela golpea gol 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 del santurchi balón que puso requejo a la espalda de la defensa allá va el 7 del alco vendas defiende con todo el sanfero a pituli con la derecha madre mía que golazo 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 pituli como la pega dejó seguir el colegiado a punto de perder el salamanca club de fútbol y que golazo que golazo acaba de marcar carlos indiano le cayó el balón en línea de tres cuartos prácticamente avanzó le pegó y qué bueno el balón de miguel madre mía no para uno golpea a miguel pero qué hora ponen 21 este chico es un diamante en bruto precisamente encuentra a mí que la rueda rena es el balón atrás que acaba en los pies de busú y el jugador ganes que inicia la cabalgada se va de uno se va de dos dispara qué golazo de obusu cogió la carrera y sentencia el partido el futbolista ganes que hace además el décimo tanto de la temporada a la que toca para jurgui es que intenta jugar con sergio benito de nuevo para el reza bala intenta ponerle a ojo el remate golazo gol 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 qué digo gol qué digo gol 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 Gracias.